¡Suscríbete al canal! Y bueno, como yo chequé de vacaciones justo ayer, me pilló que no pude pasar a recogerlo, así que me he pasado hoy y voy a traer el primer capítulo y vamos a hacer la serie completa, ¿vale? Bueno, Train 5, que ya lo conoceréis los que lleváis tiempo en el canal, tengo varias entregas del juego por aquí, y fijaos como en la pantalla de comienzo del juego, ¿eh? Puedes incluso manejar a Amadeus, el mago, pero bueno, nosotros vamos a centrarnos a opciones, vale, bueno, la música de este juego es brutal, vamos a subir un poco los efectos A ver, voy a ajustar un poquito por aquí, luego yo si eso es la edición, hago magia, ya sabéis, y diálogos también Que lo que necesitemos ahora sea una actitud emprendedora Vale Voy a bajar un pelín el volumen, a 90, ¿vale? Modo con cascos, sí, porque yo juego con cascos Ajusta la panoramización A ver, esos títulos, vale Vaya, vaya banda sonora, escuchad, chicos Increíble, ¿eh? Bueno, los controles y demás los vamos a dejar como está, si luego hay que hacer algún ajuste ya lo hago yo, ¿vale? Vale, gráficos, vale, venga, pues está así bien todo Vale, nueva partida, chicos En el modo ilimitado los jugadores pueden combinar los héroes como quieran y cuando quieran Por ejemplo, puedo usar cuatro Zoyas a la vez Bueno, yo voy a jugar solo, o sea que Vale Vale, la normal, ¿vale? La experiencia estándar de Trine Ah, mira, podemos poder elegir el color De la... De la interfaz, ¿no? Retrato y otros elementos Vamos a coger este Vale Vale, color de la ropa ¡Anda, mira! Ea, Zoya en rojo Rojo y negro Oh, este también está chulo, ¿eh? No, este, vamos a coger este Vale Y esto es... ¡Ah, la mochila! Vale Pues no sé Esta misma, ¿no? Que lleva ahí las vasijas y tal Vale Eh... Ah, mira, es un perro también Pues no sé, chicos Yo creo que vamos a dejarle la capucha clásica Vale Eh... Personalizar Vale, esto ya lo hemos hecho Venga, pues listo Una vez más La historia comienza En el corazón De nuestro querido reino Gobernado por un consejo De nobles damas Y señores Con la ayuda de magos Sabios Y bondadosos Era también el hogar De los mágicos héroes De Trine Protectores del reino Si bien la mayoría de la gente Creía que nuestro reino Era el más agradable Y pacífico También había Quien pretendía ponerlo Patas arriba Ah... Ja, ja, ja ¿Y bien? Ah... La Academia Astral Es nuestra Esos magos necios No se han enterado de nada Hasta que ya era demasiado tarde Y las pruebas del artefacto Han sido un rotundo éxito No creo que un mayor tamaño Suponga un problema La piedra Es piedra Bien hecho Ahora sigamos Con la siguiente fase Del plan Es hora de ocuparse De los héroes De Trine Mientras tanto Nuestra primera heroína Soya La ladrona Cumplía una misión De dudosa moralidad Su intención Era robar Un antiguo mapa Del tesoro De la biblioteca De la ciudad Se rumoreaba Que el mapa Mostraba Uno de los pocos Tesoros escondidos Que quedaban En el reino El resto El resto Ya habían sido robados Por audaces Cazatesoros Como la propia Soya Vale Vale Bueno Imagino que como las otras Entregas de Trine ¿Vale? Siempre el primer nivel Es como el nivel Introductorio Para hacernos con los controles Y demás Vale Nos vamos con el Analógico y cierre Anda Pues le han cambiado la voz Esa no era la voz De De Soya En anteriores entregas Vale Con X Soltamos Yo juraría Que no es la misma voz A ver Aquí tenemos una de las piedras Estas Salta para agarrarte la cornisa ¿Y cómo llegó ahí? Vale Tiene que ser de aquí Vale Muy bien Venga Caminamos por la cadena Y ahí puedo llegar Con un salto Correcto Recoge las medallas Verdes flotantes De experiencia Para mejorar La habilidad de los soldados Yo lo llamo cristales Cristales o piedras Vale Vale Con eso Activamos el puente Arriba Vale Ahí Perfecto Salta para agarrarte La barra del techo Vale Allí hay una piedra De esas Venga Lo dejamos caer Con círculo Muy bien Bueno decir que yo estoy Jugando la versión de PS5 Vale chicos Pero ha salido En todas las plataformas Si lo queréis jugar De forma portátil También está en Switch Y luego bueno Pues PC Ya sabéis Todas las plataformas Con esto cortamos la cuerda ¿No? Con el flechazo Fuera Vale Ahí hay un mecanismo Que le podemos pegar Un flechazo ¿No? Y eso le va a eso Y desde aquí Cortamos cadena Perfecto Hasta ahora sencillito ¿Vale? Nada nuevo Que no hayamos visto Esto es un punto de control Imagino ¿Vale? Si nos matan Empezamos desde aquí Y además Nos ha guardado Hola ¿Has visto algún ratoncito? Buena cabida de voces Hay un vas en la biblioteca Vale Eh... Puedo cortar Ahí va Que me he caído Sin querer No me da cuenta Vale A ver ahí corto Ata la cuerda Con cuadrada Vale Y ahora solamente Dejarnos caernos Y balancearnos A esas no las puedo cortar Vale Pero si puedo hacer esto Vale Me puedo balancear Sí Y saltar ahí Para coger Bien Y aquí hay que saltar Agarrarse Saltar Como tarzán Igual Vale Suelta la cuerda Hay que decir Que Falla ya tenía Por lo menos En la última entrega Ya tenía Estas habilidades No veo nada nuevo Aunque sé que en esta entrega Los personajes tienen Habilidades nuevas Vale Yo creo que Ahí valdría ¿No? Suelto con círculo Vale A ver Puedo agarrarme ahí Pero seguramente ahí arriba Va a haber algo No llegas No No Me tengo que agarrar la barra No hay otra acción Vale Pero esperad un momento Porque ya sabéis Que este juego Tiene muchos secretos ¿Veis? Lo que os digo Vale A ver Ahí lo ves Ahí va secretitos Punto control Vale Como llueve Pobre talismán Esta noche No podrás brincar Por los tejados Vale Talismán es el nombre Del gato Por lo que veo Oye El juego A nivel visual A ver No es que tenga Unos graficazos Pero es que es El diseño artístico Del juego Que se ve Precioso Eso combinado Con la excelente Banda sonora Que tiene Parece un juego De cuento Bueno Todos los juegos De la saga Train Son así Incluso el 3 Que fue Bastante fallido Ya lo comenté Cuando hice la serie En su día Las flechas Pueden derribar Cosas Vale A ver si por aquí Hay cositas Para coger Mira Ahí detrás del cuadro Hay algo A ver Con un flechazo El cuadro se cae Voy a hacer La serie Entrada del juego Chicos Así que Los que queréis Acompañaros En el viaje De nuestros héroes Vais a ver Un mundo de fantasía Juegazo A ver Hay que recoger Un poquito Cuerda Vale Bien Lo que pasa Que estoy viendo Que a lo mejor Voy a soltarme Porque a lo mejor Por aquí Hay cositas ¿Ves? Me traigo esto Para acá Suelta Me traigo esta Para acá Suelta Ahí está Vale Ahora la historia Es que Al haberme soltado Espero poder agarrarme Otra vez ¿No? Sí Vale A ver Por aquí no hay nada Mira Ahí hay un punto de control Vale Esto lo puedo acercar Ahí Perfecto Puedes dejar de caer Desde mucha altura De forma segura Bien A ver Recoge cuerda Zoya Por cierto Si me preguntáis ¿Cuál es mi personaje favorito De la saga Trae? ¿Vale? Pues la verdad es que no tengo Ninguno favorito Me gustan los tres que hay Cada uno en su estilo A ver Si le pego un flechazo Así me la cuentan Eso hay que hacer A ver Ah vale Mira Ajá Y yo puedo caminar Por la cuerda Eso es Y subir ahí Perfecto Eso me lo puedo traer Para acá A ver A ver A ver Vente para acá Y la dejo atar ¿Vale? Ya tengo una cadena Para la que subir Por cierto El avance es solamente En dos dimensiones ¿Vale? Aunque hay veces Que tiene 2,5 dimensiones Es el juego ¿Vale? Pero no hay profundidad De Profundidad de juego No sé si me entendéis O sea solamente La cámara y el mapa del tesoro Deberían estar por aquí arriba Vale La cámara y el mapa del tesoro Lo que decía Que es solamente En dos dimensiones Mira Ahí está la bibliotecaria Debería haberles pedido A esos caballeros nuevos Que vigilaran la biblioteca De noche Pero me dan un poco de miedo Ni duermen Ni piensan Ni comen ¿Cómo iban a saber Cómo hay que tratar Los libros? Caballeros Vale Ahí me puedo enganchar Allí no veo nada Donde me puedo enganchar Pues venga Aquí Seguro que me he dejado Alguna cosilla Porque el juego Tiene un montón de secretos Y de hecho Conseguir Vamos a pegarle En ese lado Conseguir Todos los cristales O las piedras O como ha dicho Que eran Como la he llamado Es que no me acuerdo Como ha dicho El juego Que es A ver No sé si la he llamado Como era Gemas o algo así Bueno Conseguir todas esas Piedrecitas verdes Que yo le llamo Cristales O gemas O piedras Llamarlo como queráis Es todo un reto A ver Vale A ver Recoge cuerda A ver Balanciete un poquito No Tengo que soltar un poquito más No voy a llegar Sí, sí llega Joder Que salta Zoya Un montón Vale Ya sé como ves Ahí está Bien Por ahora vamos Más o menos bien Ahí arriba no hay algo Nada Señalar los adjetivos De la cuerda Con L2 Ah, que puedes tirar De uno, de otro O de otro Vale Vale Ya Me quedo sin batería Bueno Voy a preparar Un segundito chicos Voy a preparar El otro mando Por si acaso Aunque dura bastante Arreglado chavales Si me quedara sin batería No hay problema Vale Lo dejo aquí a mano Por si acaso Pero yo creo que Que dura bastante Una vez que está Que te avisa Vale Ahí nada Vale Entonces Con L2 Señalamos Ese objetivo Ah, pero que los puedes atar No, a ver Eso es Vale Me ha soltado Y ahora tengo que tirar Ese Ajá Vale El único secreto que había Que es que en el del medio A ver Te puedo dejar caer Ahí Ahí te puedo dejar caer Sí Empuja Vale Y cogesse también Uy Vale Esto hay que hacerlo poco a poco Cuidado Vale A ver Cuando ha dicho antes Puedes dejarte caer Sin preocuparte la altura Siempre y claro Siempre y cuando Haya A ver Haya suelo Vale Voy a dejarme caer Y me agarro Porque aquí hay algún secreto Seguro Vale Claro Es que ahí El movimiento de balanceo Me los ha dado por cogido Sí El movimiento de balanceo Ahí Ha hecho que llegue Hasta el sitio Donde no había suelo Vale Sudamos Vale Vale Por aquí no Creo que no me he dejado nada Hasta ahora A ver Vale Espérate Vamos a coger esta Y la estamos aquí ¿Qué pasa ahí? A ver Vale Espero un momento Así no ¿Qué pasa en esta puerta? A ver A ver Espera un momento ¿Cómo se cortaba la cuerda? ¿Me ha hecho? No Es que había una opción Para cortar la cuerda No me la he dicho todavía Vale Así Ahora Vale Entonces ¿Cómo hay que hacer esto? Pues esto hay que hacerlo muy rápido Atamos Atamos Saltamos Y cortamos la cuerda Ahora estando aquí ¡Oi! Tenía que haber saltado Es así Lo único que Hay que hacerlo más rápido Lógicamente Hay que apuntar Con la flecha Por ejemplo allí Y rápidamente ¡Ay! Que no se ha agarrado la condenada Venga Ya sabéis que este juego Tiene muchísimos puzzles ¿Eh? Para el tema del avance y tal Es un juego que combina Acción Plataformas Y puzzles Eso es Vale Esos son De los que se pueden romper Flechazo Flechazo Ya falta poco Sí Porque está dando una vuelta Del copón Espérate ¡Ja ja! 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 He aquí la razón Por la que nadie ha encontrado Todavía el tesoro Este mapa está hecho polvo O será por la eficacia De mi sistema de seguridad ¡Suelta el mapa ahora! ¡Ladrona! Hasta donde yo sé Nadie con vida Puede reclamar Ni el mapa Ni el tesoro Dame papel y tinta Así lo copiaré Y dejaré de molestarte ¿Y si te disparo Ladrona? Mmm Me dolería Un poquitín Pero me protegen Los poderes místicos De Trine Así que podría soportarlo ¿Y si me haces un carnet De la biblioteca Y me lo llevo prestado? Los museos polvorientos No son sitio Para las cosas bonitas ¿No eres una heroína? ¿A estos dedicáis? ¿A incordiar a los funcionarios A las tantas? Bueno Puedo ser heroica Si se da la ocasión De hecho Acabo de recibir Una invitación De la Academia Astral Me van a conceder Una medalla Parece que no basta Con la estatua De mis compañeros Y yo que hay en la plaza Bueno ¿Y qué tal Si te vas a la Academia? Era poco habitual Que Soya fracasara En sus planes Pero la bibliotecaria Había logrado distraerla Sin embargo Mientras tanto Pontius el caballero Andaba ocupado Como protector del reino Siempre lo llamaban Para que ayudara En todo tipo De situaciones extrañas En esta ocasión Tenía que ocuparse De alguien Que estaba perturbando La paz De un tranquilo cementerio Bueno Bueno y ahora lo que toca Es hacer la fase De entrenamiento Tutorial Con Pontius ¿Vale? A ver esto De menú del mapa ¿Qué es? Ah vale Me va mostrando Mira los distintos actos Del juego que hay Los niveles ¿Vale? Acto 1 Nivel 2 Jardín de la sombra eterna Venga Inicial Comenzar pasina Según el informe Están practicando Magia oscura Bien Vamos a ver a que viene Tanto alboroto Bueno pues parece que A Pontius También le han cambiado La voz No es la misma No digo que le quede mal Pero Qué gráficos Qué bonitos se ven Corta la hierba En la espada Con cuadrado Yo soy mal de cuadrado Vale ¿Me puedo dejar caer Por ahí? Sí Nada interesante Vale Ya sabéis que Pontius es Cuando tengamos que repartir leña ¿Eh? Este es un personaje idóneo ¿Eh? No obstante es el guerrero Vale Eh Vale Apunta hacia abajo Y golpea Vale Espérate Hay que mirar Hay algo por aquí Empuja Empuja Vale Esos son como boomers ¿No? Esos son 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 setas Más vale que vaya Con cuidado Si veo más Pues sí Le han cambiado la voz A Pontius ¿No? Salta Y mientras estás en el aire Ejecuta un pisotón En el mango de la pala Vaya Vale Vale Eh Que bonito se ve Muy medieval Muy de fantasía Mira Esto es un cementerio ¿No? Alguien se la tenía jurada A esta vieja tumba Alguien se la tenía jurada a esta vieja tumba Han reducido a arena Que arena más rara Esto no lo ha hecho una bola de fuego Ni una ¿Cómo se llama? No son bolas de escarcha ¿Bolas de nieve? No No se dice así ¿No? ¿Qué pasa si hago esto? Vale Plota ¿Y hay algo ahí? Nada Nada Vale Bueno Podemos usar el escudo Para cubrirnos Con el segundo analógico Vamos a llenar el cubo Eso es Vale ¿Aquí hay algo? Nada ¿No? Nada Ahí no podemos hacer nada Vale Saltamos Saltamos Nos ponemos aquí ¿Llega el chorro? Sí Lo llenamos Lo llenamos Perfecto Por aquí abajo no hay nada ¿No? Vale Saltamos aquí Ahí no ¿Cuántas gemas de estas? Venga Y punto de control Otra pala Pues otro salto Vale Esto simplemente Tenemos que empujar el bloque ¿No? Ahí vale Y con el escudo Venga Llenamos el de arriba Y ahora el de abajo A ver Perfecto Perfecto Cuidado que nos cae en la caja encima Vale Ahora subimos Subimos Muy bien Carga contra el árbol Con triángulo Eso es Vale De la barrita esa que sale Es el tiempo que tarda En recargarse la habilidad Lo que pasa es que claro Tenía que haber utilizado La seta como A ver si vuelve a salir Eso es Uh Me ha dado No, 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 no Uf Me ha metido otro viaje Macho Esto es ganar con más ojo ¿Eh? Vale Vale Me pregunto Si un mago Ha subido esa caja Al árbol Vale Creo que le puedo meter Una embestida Esto ¿No? Si Le voy a poner la caja Y no se nos caiga al final Vale Rápidamente Espero que vuelva a salir la seta Perfecto Va bien la cosa chicos Sigamos Entramos en A ver Esto a lo mejor Hay que No Ahí Una cripta O algo así Parece esto Buah Como se ve el juego ¿Eh? Precioso tío Es precioso Usa la palanca Con círculo Bien No hay nada aquí Tanta sala y tal Y arriba no hay nada Vale Usa la palanca Muy bien Salta Y mientras estás en el aire Ah Podemos hacer la carga en el aire Vale Estupendo Usamos esta palanca Vamos a abrir la puerta Eh Espera tu momento A ver ¿Puedes subir ahí arriba? Sí Ah mira Hay una barra aquí Vale Colgado También podemos hacer uso De la espada Vale Pues sigamos A ver A ver Carga hacia delante Y salta Antes de llegar a la orilla Vale Es como Un super salto Vale 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 Perfecto No hace nada ¿Serán las hierbas? Quizá necesito velas más grandes Al revés Significa al revés O en realidad Es el modo correcto Y tenía que hacerlo al revés Venga abuela Asoma la cabeza De una vez Alto ahí Malhechor Queda detenido Por destrucción De criptas Eh ¿Qué? Mire La tumba de mi abuela Está perfectamente intacta Por ahora Ni siquiera Es una cripta Ah Ya veo Vaya Lo siento ¿No habrá visto A alguien Que convierta La piedra En arena? No Por aquí No hay nada Sospechoso Buenas noches ¿Quién será Ese misterioso Personaje? Y ese ha sido El que Ha hecho Lo de la arena Vale Genial Demasiado Modernos Para mi gusto Vale Despacito Fuera A ver Que aquí hay algo Vale Guardando Esto habrá que meterle Un golpe aquí Imagino Salten En el aire Ejecuta un pisotón Ah Vale Vale Que la vibración Del pisotón Vale Permite derribar Cosas Muy bien Cosas que estén a punto De ser derribadas Vamos A punto Aquí habrá que hacer Aquí habrá que hacer Imagino Aquí se pone el balancín Vale Hay que hacerlo A ver Mejor Ahí Perfecto No me he dejado nada Creo que hasta ahora Vamos bien Y ya no En estas ruinas Vale Pero Pero Que momento A ver si ahí me he dejado algo Mira Si Efectivamente Ahí arriba Venga Que cae Que cae Que cae Vale 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 Esto permite devolver Si Pero si se lo devuelvo al mismo No le hace nada Simplemente Puedo pasar Vale Y aquí hay que usar el escudo Vale Salta Bien Eh Amigo Había que poner la estatua Del Del monje En posición Qué bueno A ver Cuidado Te va a disparar ¿No? Primero Eso lo dejamos abierto Este condenado Me va a disparar Cuando esté ahí ¿Puedes cubrirte con el escudo? Vale Pero la voy a Eso Voy a enviar ahí Vale Déjate caer Ay Mierda Me dio A ver Vale Hay que llenar Ahí no lleno A ver Vale Vamos a hacer una cosa A ver Ahí está cayendo Ahí Ya está el cubo lleno ¿No? Vale Pues Debería pasar Con una Ambestina Y salto Corre Solo queda Buscar en la parte De atrás Del cementerio Este Vamos a hacer El pichotón Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a saltar Y voy a hacer Lo de la carga Hay que hacer Lo primero Después de haber hecho El pichotón A ver A ver A ver A ver si sale Para que me complico tanto Si podía saltar Directamente Fuera Toma Invoqué Un esqueleto Si Quedas Detenido Por Nigromancia Va a ser Que no Vale Genial ¿Qué ha hecho? Levantarme esqueletos Venga Pues vamos a darle caña A los esqueletos Vale Venga Vamos a levantar Más esqueletos Importante Cubrirse bien Con el escudo Venga A ver ¿Qué va a hacer? Venga Venga Quieto A ver si puedo Pisarle Eso es Ay Pues también Se pueden pisar Los esqueletos Estupendo ¿Vienen más? A ver Fuera Bien Venga Venga Tú Con un pico Se ha matado El solo Toma Ese con combo Venga A mierda A mí los puedo Investir ¿No? Vale Vale Perfecto Fácil Los esqueletos Son más fáciles De invocar Que los humanos ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh oh! ¡Eh! ¡Alto! Yo soy tu amo ¡Obedece! Venga No me jorobes ¡Detén a los esqueletos! ¡Es que no sé cómo! ¡No tengo ni idea de lo que hago! Los caballeros mecánicos habían reemplazado a la mayoría de los humanos como guardiades del reino Jamás dormían Eran máquinas implacables Siempre infalibles Su uso se extendió rápidamente por todo el territorio Pero Pontius no sabía si sentirse aliviado o amenazado cuando sus fuerzas se abalanzaron para salvarlo ¡Gracias, camaradas caballeros! Señor Pontius Lady Sunshine Transdale lo invita a una celebración en honor a los héroes de Traem Lugar Academia Astral Hora Mañana al mediodía ¡Oh! ¡Qué alegría! ¡Volveré a ver a Amadeus y a Soya! ¿Sabías que...? El mago Amadeus no estaba pasando por su mejor momento Vivía en un relajante balneario pero podría decirse que lo hacía contra su voluntad En casa las cosas se habían complicado y su mujer le había pedido que se buscara otro alojamiento Afortunadamente el dueño del balneario le permitió a Amadeus quedarse allí a cambio de poder usar su nombre con fines publicitarios Bueno chicos pues ahora toca jugar la parte de Amadeus para ver sus controles sus habilidades y demás así que ¡Vamos para allá! Debe de ser Margaret ha recuperado el juicio Bueno pues tenemos la voz de Amadeus que sí es la misma de los anteriores la de Pontius no la de Zoya no estoy seguro pero creo que tampoco Bueno, bueno, bueno fijaos que vistas chicos Venga, vamos Amadeus que de los tres héroes es el que más con el que más pule resolveremos Este lugar es fantástico pero tengo que volver a casa Ah mira, puedes nadar lucea sumergéñate vale, vale Ah mira, esa es la barra del oxígeno que le queda Vale Ahí arriba hay que subir vale porque si no me voy a dejar cosas por coger la historia como desde el trampolín quizá A ver No sé cómo A ver No llegó tanto eh Tiene que haber otro sitio por donde pueda subir Vamos a mirar a ver Adiós Buffet Ah, la caja Bueno, la traemos Eso La colocamos ahí Primero voy a coger la piedra esta que está aquí detrás Son botellas en realidad Vale Espera un momento Vale Tengo que subir la caja pero espera A ver si me puedo traer la caja para acá ¿Puedo? Ah, que no cabe leche Y como ahí arriba hay algo me parece ¿No? Espero que voy a mirar bien No, no hay nada Está cerrado Vale Venga, viento para acá con la magia la subimos La coloco ahí salto llego y ahora vuelvo a coger la caja Deberías con eso llegar de sobra Vale Está ágil Amadeus ¿Eh? Vale Bien ¿Esto qué es? ¿Una pelota? A ver déjala caer a ver qué pasa Ah, mira podemos correr solo la bola para hacer avanzar Vale A ver si doy ahí Espera Con la pelota puedo empujarlas No sé cómo decirlo Piedras, gemas Bueno A ver Vale Espérate un momento Deja la pelota ahí A ver si ahí Vale Ahí está Creo que por ahora no me dejaba nada ¿No? Vamos a poner esa ahí Espera un momento que este bucea ¿No? A ver si hay algo por aquí A ver Nada Vale Bueno Yo creo que los otros también bucearán lo que pasa que no se ha dado el caso Vale Y si a los monos les dejo la pelota esta A ver No hace nada Vale Eh Te traes la estantería para acá Te traes la caja Y la colocas Ahí Espérate Déjate caer Vale Ya está ¿No? No me he dejado nada No Dice Señora los objetos a levitar Sí Bueno Es más o menos como hace Zoya con las flechas ¿Ves? Puedes elegir entre la caja o la estantería para la levitación Venga Vale Seguimos Vale Eh Aquí contraernos esa yo creo que valdría Vale Espérate un momento A ver Vale Esas asignaciones de control se pueden cambiar Espérate Pues es ahí ¿Qué me ha parecido ver? Ahí arriba ¿Ves? Vale Pues vamos a hacernos un puente Vamos a colocar Es ahí Se cae Se cae porque la hemos colocado mal No podemos Venga Ahí Y ahora Esa No, no, no Mierda Eso es Perfecto Ahí debería llegar Perfectísimo Ah, mira Con cuadrado invocamos a una caja Vale Con cuadrado la hacemos aparecer Vale Y ¿Cómo la deshago la caja? Ah Con el mismo cuadrado Ah Mira Puedo actuar O bien una plataforma que usando R2 vale la podemos mover Vale Vale Bueno Ahora nos lo explicará Gira Gira los objetos que le eviten Anda No Espérate A ver Hay que hacer que gire Eso Lo colocamos Vale Ahí está bien Ahora Este debo levantarlo Ahí me vale Con eso Me vale Yo creo que aquí ya llego No haría falta ponerlo Pero lo suyo es que lo pongamos ahí Pero no haría falta Porque ya llego conganchando Esta rama está aquí A ver A ver Miremos Porque Hay ahí algo escondido ¿Lo veis? A ver A lo mejor poniendo A ver Espérate un momento Puedo saltar Ahí está Había dos escondidas en las ramas Vale A ver Primero Aquí abajo tenemos Eso ahí vale Vale Lo cogemos Muy bien Y ahora tenemos que traernos la cajita No cabe en la cajita ¿Vale? ¿Veis que no cabe? No deja pasarla Y Bahía tampoco Vale Pues lo que tenemos que hacer es Coger Espera Deja eso ahí Esto Vaya música tiene el juego ¿Eh? No sé si os habéis dado cuenta Esta tampoco cabe A ver Así Así sí Vale Colocamos ahí una rampita Para que podamos llegar Estupendísimo Vale Ahí arriba Ahí algo No se ve nada ¿No? Va a aparecer una caja cuadrada Vale 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 Ahora tengo que hacer peso Vale Pues mira Muy sencillo Invocamos una caja que la vamos a dejar ahí para que haga peso Y ahí Vale No Hay que levantarla Y nosotros nos tenemos que colocar aquí Esa más la caja que el propio Amadeus O sea que Estupendo Esto se puede empujar ¿Esto qué es? Ah vale El contenedor Para mí Los Cuidado El saltar a los monos ¿Eh? No me he dejado nada Ahí ¿No? Vale Eh Bueno Tira Tira Eso Y si pongo la caja aquí arriba ¿Qué pasa? Adiós La caja salió volando Yo quería dejarla Ahí No pasa nada Vale Fijaros que esta plataforma Tiene más rosor Dejala caer Ahí Estupendo Eh 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 Que te he visto Que te he visto Vale Esto ¿Cómo hay que hacerlo? Pues a la Viceversa Ahora Ahí Que te he visto Con el rabío del ojo Que aparezca ahí La colocamos Eso es A ver Pero vale Bien Venga Creo que no me he dejado ninguno Vale Colocamos una caja aquí Que con el peso Active ese botón Llegaré más rápido Si tomo un ataque Amadeus También puede hacer Aparecer un tablón Cambia el tipo de objeto Con cuadrado Si mira Vale Tenemos la caja O el tablón A ver Ahí vale Si Vale No me puedo colgar hacia abajo Como si fuera zoña ¿No? Venga Pues ahora Colócalo Ahí Muy bien Me caí Vale A ver ¿Puedo golpear? Vale No Estoy intentando hacer una cosa Me he de utilizar una caja Que sería lo suyo Ah mira Eso también vale Vale Y ahora Es más rápido Pero también es un poco más problemático Vale Uno Dos Vale Pues mira Esto lo que hay que hacer Es poner un tablón Muévete tú para acá Amadeus Que pille los dos interruptores Y yo el tercero Y ahora ya con R2 Perfecto Y ya ni hablemos de mis espectáculos de magia de las seis Eh A ver Hay algo ahí arriba No, no ¿Qué hace el mono? Ese tirando Melocotones son ¿No? O manzanas Cielos Solo el agua El jabón Vale Adiós Cacho pez Ha salido por ahí No sé si la habéis visto Vale Aquí abajo hay alguna Algún cristalito Alguna Una botella No, no Voy a llamar los cristales A partir de ahora ¿Vale? Vale ¿Y esto qué es? Ah Que había ahí Oculto uno de estos Vale A ver Sumergete Por si hay algo por aquí oculto Nada No hay nada Ahí tampoco Vale Eh Esa caja hay que hacer algo con ella ¿No? A ver Ahí hay que poner un tablón ¿Vale? Eso lo sabemos Sí Esa caja La voy a dejar Aquí Venga Pon el tablón No es suficiente peso Bueno Pues ahora le añadimos la caja Ahora sí Vale Y ahora lo que tengo que hacer Simplemente quitar la caja Y colocarla ahí Muy bien Vale Espero que esa serpiente Solo venga a relajarse Vale Eh ¿Qué pasa? Así coloco esto ahí Ah no Acabamos de hacer ¡Uy va! Cuidado Vale Espérenme Esto hay que hacerlo ¿No sé dónde estoy? Vale Cuidado La leche Que me escalabras Vale ¿Qué pasa? Que no puedo cogerlo En esto Eso Mordelón 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 Vale Ahí está Sí, sí Verás como me Me escalabra El puñicero El tablón Que está Está saltando ahí Como si no tuviera vida Venga A ver Tranquilo Campeón Vale Perfecto Cuidado Madre mía Madre mía La recepción está aquí Margarit ¿Dónde está? No eres Margarit ¿Quién? ¿O qué eres? Mago Amadeus Lady Sansa En Crownsdale Lo invita a una celebración En honor a los héroes De Trine Lugar Academia Astral Hora Mañana Al mediodía Una celebración En honor a los héroes De Trine Seguro que me ayuda A calmar las cosas Con Margaret Amadeus Pontius Y Soya Se reunieron En la Academia Astral Para asistir A aquella fiesta En su honor Tenían la inusual oportunidad De recordar Su primer encuentro Que había tenido lugar aquí En los sagrados salones Rebosantes De misterios arcanos Pero sentían Que allí había Gato encerrado Si aquello era Una celebración ¿Dónde estaban Todos los invitados? Bueno chicos Pues ya hemos visto Lo que es un poco El prólogo del juego ¿Vale? Con los tres personajes Ahora ya O haremos con los tres Al mismo tiempo Ya sabéis Vamos cambiando Con un botón De uno a otro Y nada más Aquí dejamos Nuestro primer capítulo Espero que os guste A mi el juego Bueno Le veo bastante continuista Respecto a los anteriores Para mi no es un detalle negativo Y bueno Ya veis que tiene Un diseño artístico Y una banda sonora Brutal Creo que Nos va a entretener Mucho este juego Pues mi parte Nada más Os espero En el próximo capítulo De este Train 5 Os mando un saludo Nos seguimos Viendo por el canal Cuidaros mucho Un saludo Gracias por ver el video